Segundos antes de que yo saliera a bajar las puertas, entró un sujeto y después se enteraron inmediatamente dos, tres o cuatro más que no estoy muy seguro. El uno nos cogió y nos entró para adentro en una bodega y ahí nos tenía sometidos para que no salgamos y los otros empezaron a buscar aquí en la farmacia. A las 20 horas 8 de la noche aproximadamente de este último lunes, la farmacia del pueblo, ubicada en pleno centro de la ciudad de Macará, fue visitada por varios delincuentes, quienes al ingresar al interior del local comercial, sacaron a relucir sus armas de fuego y sometieron a sus propietarios, quienes a esa hora se encontraban solos ya que se disponían a cerrar su negocio. Como digo, íbamos nosotros a cerrar ya las puertas, pero ellos como que estudian las cosas bien, al momento que yo como que estaba en segundos de salir, llegó la gente y ya. Los delincuentes luego de ingresar y someter a los propietarios de esta farmacia, cerraron abruptamente sus puertas y en ese momento la ciudadanía que se encontraba en el sector se da cuenta de este hecho delictivo y se agrupa en los exteriores de la misma. Sí, se dio cuenta a los taxistas, muchísimas gracias a esos jóvenes que nos han ayudado realmente en forma desinteresada. También dice que el vecino de acá arriba de donde Crespo ha escuchado los gritos que nosotros pegamos. Los delincuentes al darse cuenta de aquello se dan a la fuga por la parte posterior o por la parte de atrás y uno, que al parecer era quien custodiaba a los propietarios de la farmacia, no se percata de la fuga de sus compañeros y se queda en el sitio. Luego fue detenido por la Policía Nacional. Lo lamentable es que realmente pedir ayuda a la policía resultó un poquito duro, que demoraron media hora en llegar la policía aquí. En media hora pues hubiera pasado más cosas. De todas maneras llegaron, como quiera que sea, les agradezco mucho porque ellos fueron los que en definitiva nos salvaron pues, y pudieron llevarse al individuo que estaba acá adentro con nosotros en una bodega para que no saliéramos a interrumpir o a hacer bullo. El presunto delincuente detenido dijo ser inocente de lo que se lo está acusando. Porque si no nos iban a matar prácticamente, tenían un arma, no sé, los tipos tenían unas armas. Es tan cómplice como los demás, porque aquí nos tenía sometidos, nos tapaba la boca y nos decía, no grites, no grites, porque esos son malos, son locos, te van a matar. Eso no es ser inocente, ¿no es cierto? Y entró acá adentro. Nos tenían una bodega los dos encerrados. Exxon Arturo tiene 26 años de edad y es de nacionalidad peruana. El presunto implicado en este frustrado asalto dice e insiste en ser inocente y manifiesta que él vino a Macará en busca de trabajo. Al querer yo le hubiese pegado a la señora algo, hubiese metido algo en mi mochila, al querer robar. ¿Y dónde lo cogen a usted? Yo ayudando a la señora ahí adentro. Ah, usted estaba ayudando. Ayudando a la señora. Solito me quedaba, al ser ladrón hubiese corrido con ellos. Yo no soy ladrón, al ser ladrón me hubiese corrido con ellos porque yo se había estado con armas. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Piura, vení a buscar trabajo. Ah, de Piura es usted. Yo vení a buscar trabajo. Incluso aquí tengo mi ropa de que vengo a buscar trabajo. Yo no soy ladrón. Al querer ser ladrón hubiese metido cualquier cosa, lo hubiese pegado a la señora o algo. Yo lo he defendido. Para Macará TV, Milton Gómez.